Cuando la familia se enferma, mamá también lo siente. Alivia el malestar con desenfriol de él. Si tu familia se siente bien, tú te sientes mejor. Consulta a su médico. Es momento de hacerle caso a las señales, de perdonar las traiciones, enfrentar a los enemigos y ponerlos en su lugar. ¿Podrán todos darle paso al amor? SOS, me estoy enamorando. Hay señales que no puedes dejar ir. Domingo 16 de enero, gran final. 8.30 de la noche, con las estrellas. ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. La fundación de la gran Tenochtitlan con el Teocali de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, patrimonio cultural de la humanidad. Juntos, en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo. Banco de México. Tierras, aguas y recursos naturales se han sobreexplotado. Abusamos de ellos. Estamos a tiempo de enfrentar el cambio climático y la contaminación. Rehusa. Recicla. Reduce. Con la Ley General de Economía Circular aprobada por el Senado, el desarrollo con salud y bienestar es posible. Más tecnología para producir bienes sin desperdicio. Y mitigar el deterioro ecológico que hoy vivimos. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura. Este lunes los esperamos en punto de las 12 del día en Cuéntamelo Ya, porque les vamos a contar lo mejor del mundo del espectáculo. Además, consejos prácticos y efectivos para tener bienestar, sumado a la receta exacta para tener el platillo perfecto para el inicio de semana. Conocerán al mexicano destacado que ha puesto el nombre de nuestro país muy en alto. Todo por las estrellas. ¿Sumulita está bien? Mario, por favor, se trata a tu hermana. Son las cenizas de Taña. ¿Estás muy feliz porque tu papito está con esa vieja? Voy a hacer lo mismo que le hice a tu mamá. ¿Quién es el infeliz con el que está saliendo tu mamá? Al que tú le vendiste la casa. ¿Aresas de las ganas de amar, mi bonita? Te amo, Vicente. Lunes a viernes, 8.30 de la noche. Este domingo, Don Quijote. Primeramente, yo no soy tarugo y además a mí no se me rita porque soy escudero. Cabalga de nuevo. Contándolo todo. Todo. Todo lo de su vida y todo lo de bajar. Cuatro de la tarde con las estrellas. Nuestros gananes favoritos te harán llorarte la risa. ¿Se parece a tu canal el macaco? No, más bien parece que se coñó al macaco. Lo de macos es como quiera se lo paso, pero lo de mantenidos es que también, ¿verdad? Puña casi me ahogo. ¿A quién se chimico? No, con un manzatán. Nosotros los guapos. Domingo, 6.30 de la tarde. Con las estrellas. Nos desgarra el corazón. Dejar atrás nuestro hogar. Traicionar nuestros valores. No poder abrazar a nuestros hijos. Que no los reconozcan. Y separarnos de la familia. Aunque nos partan el corazón, el amor está de nuestro lado. Todos tenemos un amor dividido. Inicia 17 de enero, 6.30 de la tarde. Con las estrellas. Aníbal fue arrebatado de los brazos de Selena siendo un bebé. Diez años después, lo único que ella quiere es recuperar a su hijo. Y volver a ser felices. Como familia, pide que ese sea su regalo de reyes. Capítulo de estreno. Este lunes, 7.30 de la noche. Con las estrellas. Por no creer en supersticiones. Recuerda que al que hace daño, se le tapa el caño. Yo no creo en esas cosas, Deli. Tendrán una batalla bastante electrizante. Oye, ¿y este truco que estamos haciendo cómo funciona? Nada más tocas la llave del agua. Renta congelada. Este jueves después del loti. Un golecito, primer tiempo y se pone nervioso. Entérate de lo más importante en el mundo del deporte. ¿Cómo que no hay porterías, piedras, zapatos, puéteres? Con el equipo más entretenido. El asador ya se previó. Bienvenidos a Más Carbol. Más Deporte. Este domingo, 11 de la mañana, con las estrellas. Te dije que te iba a hacer pagar con lágrimas de sangre todo lo que me habías hecho. Y es solo un principio. No se va a salir con la suya. No lo dejes vivir. ¿Estás pidiendo que lo deje morir en la operación? ¡Es su vida o la mía! ¡Tú no puedes estar sin prisa en mi belleza! Rubí, gran final viernes 2.30 de la tarde. Una oportunidad única en su vida. Quedan cuatro tuercas por colocar. Va muy bien. Y solo tendrán 60 segundos para aprovecharla. Va por la última, le quedan 26 segundos. Ya. Y vamos a ver. Uno, dos, tres. ¿No lograrán? Minuto para ganar. Lunes a viernes 1.30 de la tarde con las estrellas. Este lunes, grandes sorpresas en el poro de hoy con Maribel Guardia y Albertano. Además, Eugenia Cauduro de Amor Dividido y María Rojo de Mi Fortuna Esa Marte. Hoy nos contará todo sobre su compromiso y la boda pa' cuándo. Y tendremos la dieta para eliminar los kilos del Guadalupe Reyes. No me lo vengana porque hoy lo haces tú. Presentes a declarar sobre el caso de la muerte de su esposo si no quiere tener problemas con la ley. Te amo, Ángel. ¿Cómo me dijiste? Tú estás enamorada de don Gerardo, ¿verdad? Usted se ha convertido en la accionista mayoritaria de Grupo B. Más te vale que te olvides de Leonardo. Clarita. Lo voy a matar. ¡Yo lo amo! Contigo sí. Lunes a viernes. Preocúpate por nosotras. Estate alerta. Aquí toda la culpa es tuya. Tú y yo estamos destinados a estar a homicidio. ¡Cabanza! A ver si tienes la hombría. Apareció Martín. Eso no es amor, es obsesión. ¿Martín? Lunes a viernes, 9.30 de la noche. Cuando crees que el amor llega, la voy a buscar. La voy a buscar. Es una señora. ¡Salud, por el amor verdadero! Eres capaz de hacer lo que sea por él. ¿Eres capaz de alimentar a un tigre con la mano por mí? Échame la mano. ¡Esto vamos por ti, Lesslie! Ana Brenda Contreras y Claudio Lafarga en El que busca encuentra. Domingo, 9 de la noche, con las estrellas. Irse en el transporte público tiene sus riesgos. Yo sé que se siente irritifío perder a las mamás. ¿También se murió tu mamá? No, la perdí en el metropaticano. Aún así, Cándido se lanzará con todo. Daría cualquier cosa por conseguir esa nominación. ¿Te quedas con la medalla? Y yo, contigo. Doctor Cándido Pérez, este lunes. Sigue con Delincuente. Y hoy no te pierdas a las 4 de la tarde, Don Quijote cabalga de nuevo, con las estrellas. Oye, Andrés, Miguel y Gonzalo, ¿dónde andan? Ya tengo un resto de tiempo que...